¡Gracias por ver el video! Enciendo aquí también el fuego, ponemos 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, ya empieza a chisporrotear el ajo, ¡perfecto! Vamos a picar estas dos cebollas, bien picaditas, porque luego esto va a ir mezclado con las carnes. Pero primero siempre pochar bien las verduras, muy importante, se pochan, se enriquece el plato un montón cuando se pochan, sin dejarlas quemar. Bueno, tenemos las patatas cociendo, la cebolla con el ajo pochando su porción de sal y me quedo yo picando el tomate. Son tomates secos que en los guisos y en este tipo de pasteles es una maravilla. Tengo la cebolla pochada, le añadimos el tomate picadito, las aceitunas negras, la misma historia. Añadimos, sazonamos las carnes, la carne de ternera y la carne de cerdo. Sal, perejil picado y le vamos a poner también pimienta molida, recién molida. Pimienta recién molida. Las patatas siguen cociendo, ¿eh? Ponemos las carnes. Ahora, me quedo cocinando. Mirad, estas carnes, para que quede suelto, se tienen que cocinar. Vamos mezclando y vamos cocinando. Esto lo vamos a cocinar aquí 8 o 10 minutos, a fuego no muy fuerte. Bueno, tengo el puré de patata. Esto a lavar. Mirad, este es un puré de patata natural. Fijaros si es fácil hacer un puré de patata natural. ¿Eh? Así. Bien. Le pongo una pizca de sal y una pizca de pimienta. Para darle chispita al asunto. Así. En el fondo, abajo, patata. ¿Veis? Repartimos la patata, ¿eh? En el fondo, así, una capita que cubra todo el fondo. Que cubra el fondo. Encima de esa capa de puré de patata, la carne. Presionáis un poquito así, con una espátula. Despacito y buena letra. No hay que tener prisa. Suavecito, ya veis. Así. Pero esto, el resultado final, es un 10 sin ningún género de dudas, ¿eh? Sin ningún género de dudas. Un 10 de resultado final. Cubrimos con queso rallado toda la encimera. En unos piñones, mirad. 10-15 minutos gratinando, va a salir todo caliente y tostadito arriba. Un delirio. Esta es la clave. Fijaros que pastel, como si fuera una gran tortilla de patata. Fijaros que pastel, como si fuera una gran tortilla de patata. ¡Gracias! Fijaros que pastel, como si fuera una gran tortilla de patata. ¡Gracias! ¡Gracias!